Conrad por la derecha, abre ahora para su compañero, otra vez Conrad, 7 segundos, tiene que empezar a mirar al aro, Martínez, hacia adentro por la derecha, vaya canastón a tabla y de Conrad Martínez, Conrad, el split, se planta a media distancia y la canasta, 2 puntos más. Tiene Duane, al bloqueo sigue Conrad por la izquierda, tabla canastón de Conrad Martínez, mayoral a la esquina para Duane, Conrad de 3 está solo y castiga el triple para Conrad Martínez. Bueno, vaya regalo de Novici, la canasta de Conrad Martínez, Eric del Castillo, el otro jugador, el azcadete de este Juventud Badalona, hacia adentro Conrad y otros 2 puntos más para Conrad Martínez, encuentra a Conrad Martínez, el bloqueo de Plateau hacia adentro, que buena la asistencia y la canasta. Se cae también el jugador Betico y roba la bola a Conrad, la bandeja, fácil por la izquierda, 2 puntos más para Conrad Martínez. Ahí está Martínez, por la derecha desequilibra el aro pasado, maravilla de Conrad Martínez, hacia adentro, se le escapa la bola, Garmendia con el robo para Conrad, hacia adentro por la derecha, tabla canasta. Bote entre las piernas, por el otro lado, uno para uno, línea de fondo, Plateau, el pase picado y la canasta para ahí, en Plateau. Otra asistencia maravillosa de Conrad Martínez. Penetració fins a la cuina, Conrad Martínez. Conrad Martínez. El triplàs que s'encarrega de transformar, Conrad Martínez. Penetració de qualitat de Conrad Martínez. I déu-n'hi-do ara el bàsquet de Conrad Martínez. I amb el bàsquet i la penetració forçant la falta personal, Conrad Martínez. El bàsquet ara a càrrec de Conrad Martínez. A cistella passada amb el número 9, Conrad Martínez. Bàsquet fàcil el que en cistella ara, Conrad Martínez. Gran penetració ara del 9 del joventut. Torna a marcar des de la línia al 6'75. Novament, Conrad Martínez. Novament, Conrad Martínez. Ara, no perdona. Conrad Martínez, dos punts. Amenaça i converteix de 3, Conrad Martínez.